Arjo TV Hidalgo presenta su programa Ellos Acusan, quejas, denuncias, abusos, pésimos servicios, malos funcionarios públicos, peticiones, para que de esta forma se les oriente y vincule con dichos acusados y así resuelvan sus problemas conforme al derecho, de una forma ágil y ética. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ellos Acusan. Soy Magda Gutiérrez y el día de hoy tenemos el gusto de tener aquí como invitada a Beatriz Islas Bautista. Ella es secretaria de la mesa directiva de la colonia Condesa. Bienvenida. Mucho gusto. Hola. Pues esta entrevista se me hace muy interesante, ya que, ahora sí, es del interés social y principalmente de las personas que vivimos en Pachuca, conocer en dónde está ubicada la colonia Condesa, sus necesidades, la delegada, porque actualmente existen delegados en cada colonia, barrio, etc. Vamos a iniciar esta entrevista preguntando, ¿en dónde está ubicada la colonia Condesa? Muy buenos días, Radio Escuchas. Agradezco a este medio por poder expresar nuestras inquietudes. Soy vecina de la colonia Condesa, ubicada al norponiente de la ciudad, localizada entre el Panteón Municipal y la Penitenciaría. Ah, bien. Este, Leti. Entonces, esta colonia está ubicada entre el Panteón. Entre el Panteón Municipal y la Penitenciaría. Ah, muy bien. Nuestros amigos televidentes quieren saber, este, platicame un poquito más de ti. De mí. Yo soy originaria de aquí de Pachuca, y este, aquí he vivido toda mi vida, en la colonia Condesa, llevo aproximadamente 14 años desde su fundación, y, este, soy ama de casa, empleada, comerciante, y... Eres comerciante. Comerciante. Ok, bien. ¿Cuál es el nombre de tu delegada? Mi delegada se llama Beatriz Guerrero Tecoyas. Ah, es Beatriz. Y cuéntame, ¿cómo fue ese proceso o procedimiento para el nombramiento de la delegada? Ok. Anteriormente, este, ¿cuándo? Anteriormente se hacía una propuesta para que saliera de lo que es presidencia municipal, tenía yo entendido. Antes como juez, ¿no? Como juez, para ser juez de barrio. En esta ocasión, no fue así. Cuando nosotros nos damos cuenta, ya había un comité dentro de la colonia, y todos los colonos, pues, nos preguntamos, ¿cómo está ese comité? Claro, ¿cómo? ¿No les tomaron parecer parecer? No nos tomaron parecer. Pero, entonces, este, yo, junto con otros miembros de cada una de las colonias, que hacemos 20 de noviembre, nos, hacemos un escrito y nos dirigimos a la alcaldesa. ¿Para qué? Para que ella, a su vez, este, y conforme a la ley, se pudieran hacer los comités. A ver, en el fin, a ver, ¿no les tomaron parecer, primero? No, y nosotros no éramos los integrantes de ese comité primense. Perfecto. Cuando tú te enteras, ¿qué manifestaste a la alcaldesa de Pachuca? En su momento, a la alcaldesa se le hizo llegar un oficio en el cual se le pedía que se hicieran comités dentro de las colonias de 20 de noviembre, pero conforme a la ley. Que la misma, que los mismos colonos los escogieran ellos e integraran su comité y, a su vez, presidencia municipal los reconociera. Bien. A ver, en este caso, ¿ustedes reconocen el nombramiento hecho, o sea, como vecinos, como personas que viven en esta colonia? ¿Reconocen a la delegada, el nombre que me dices, como delegada, o lo han desconocido hasta el momento? No. A ver, anteriormente, con el comité que anteriormente nos había puesto la alcaldesa, lo desconocimos todos los colonos. ¿Quién era el anterior comité? El anterior comité estaba formado por unas personas que trabajaron para la campaña de la licenciada Teguería. Entonces, los colonos no estábamos de acuerdo en que se quedara ese comité. Se hizo una junta vecinal. A partir de esa, y con el oficio que, a su vez, ya se le había mandado a la presidenta municipal, nosotros ya sacamos un nuevo comité dentro de cuál la colonia nos escoge a nosotros para que podamos representar, en este caso, la colonia condesa. Perfecto. Platícame, ahora sí, hablando un poquito más de esta colonia, ¿cuáles son sus necesidades urgentes o las necesidades que tiene actualmente este lugar? Siempre hemos tenido la necesidad y siempre hemos luchado por llegar a una pronta resolución para que nosotros lleguemos a una regularización. Se le han hecho llegar oficios, tanto al gobernador del estado, ahorita al licenciado Marfayat, como anteriormente, se le hizo llegar a los anteriores gobernadores, se han hecho llegar diferentes oficios para llegar a una pronta regularización. ¿Qué se hicieron? Se hicieron mesas de trabajo dentro del gobierno en la cual no se ha llegado a una resolución. Nos traen de aquí para allá, de allá para acá y únicamente nos dan vuelta, no nos dicen se va a hacer una regularización pronta, no les va a costar trabajo, no tienen que llegar a tales estancias, tampoco. ¿Por qué acudimos a gobierno del estado? Porque la situación en la que nosotros nos encontramos es que supuestamente hay dos dueños. ¿Dueños de...? De donde nosotros estamos, de la parcela donde nosotros nos encontramos... ¿Aún es ejido? ¿Aún es ejido? Es ejido Villaquiles-Cerdán y la parcela donde nosotros nos encontramos tiene dueño. Y en su caso nos hacen dos dueños. ¿Cuál? El que se presenta dentro de la colonia a intimidar a la gente, a cobrarle, a decirle. ¿Quién es la persona que los intimida? Ahorita es el señor Celestino Morales Monsalvo, el cual se ha encargado de intimidar a la gente, de ir a cobrarle, de ir a amenazarle en su caso, a decirles que definitivamente les va a quitar su casa, les va a tirar su casa. A partir de que llevaron presa a la señora Edith Ibarra, el señor tomó posesión, por decirlo así, y en su caso fue a decirle a los colones que él era el dueño de esas parcelas. Nosotros nos damos a la tarea de investigar en el registro público de la propiedad y no sale el señor en ningún documento. Tampoco ha acreditado ante algún colon, alguno de los colonos, que el señor sea efectivamente el legítimo dueño. Él no ha hecho esa firmeza de decir, sí, soy el dueño, aquí están los documentos, yo acredito que soy el dueño para que tú, colono, me puedas pagar. Pero también entiendo que debemos llegar a un acuerdo y a una regularización dentro de diferentes estancias. No nada más soy yo como dueño y tú como colono y yo te puedo cobrar a ti y te puedo amenazar y te puedo amedrentar y te puedo decir, te voy a sacar de tu casa. No, yo creo que también debemos de irnos a las estancias. Tanto él debe de ir a alguna estancia como nosotros, ¿para qué? Para que así nos respalden. Por eso nosotros nos dimos a la tarea de buscar a gobierno para que intercediera para que llegáramos a una pronta resolución. ¿Y la resolución ha llegado? Aún no ha llegado. No ha llegado. Me comentas que la colonia Condesa está ubicada en un lugar que aún es ejido, Villa Aquiles, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hay dos dueños, una persona que les cobra sin acreditar que tienen derecho y por otro lado investigaron que existe un dueño. Pero ahora tengo una duda, si es ejido, ¿cómo aparece en el registro público de la propiedad ahora si una persona que es propietario del lugar? ¿Cómo? Si es ejido. Aparece con título de propiedad. No aparece con escritura de propiedad. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué? En ese sentido se han dado la pena de investigar. Porque es importante porque la realidad tiene que tener una seguridad. En cuestión de estar en posesión, en este caso tienen sus casas y demás, que la realidad, el no saber quién es el dueño, genera problemas e incertidumbre. Exacto. Entonces, todos tienen el temor de que cualquier persona descubre. Sí. Ahora, por otro lado, platícame cuál es el lado bonito de la colonia condesa. El lado bonito de la colonia condesa es que, no sé, lleva un conjunto de personas en la cual empieza cada una a habitar en sus casas, empiezas a fincar y te ves desde el nivel desde hasta abajo. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de hacer un patrimonio para tu familia. ¿Cómo? Trabajando. La colonia condesa, la mayoría de la gente trabaja y se dedica a trabajar y a poder construir una vivienda mejor para sus hijos. Es como en todas las colonias, también hay puntos que debemos de erradicar, como la drogadicción. Y también hay gente que se dedica al trabajo, al comercio y a estar en bien y en comunión con todos los vecinos, más que en la... ¿Ustedes, como ahora ustedes en esta colonia, han sido beneficiados con programas sociales? El único programa social que beneficie a esa colonia es el programa de Prospera. Porque sí, efectivamente, muchos candidatos a diputados, candidatos a la presidencia del Estado, incluso la presidenta que está en este momento, se acercó a la colonia para alguna necesidad, cosa que, como todos, hizo prometer, pero jamás cumplió. No contamos con lámparas, alumbrado público, dijo, se pone aquí, se pone acá y se pone ya. Hay cuatro o cinco calles que son las más oscuras y que definitivamente no dejó el alumbrado público, ni siquiera lo hizo. Y, como todos, van, prometen, pero no, ni siquiera hemos tenido apoyo para... Nos dijeron, en su momento, alguna de las licenciadas fue y nos comentó, es que debes de estar agradecida a gobierno del Estado por los paquetes y los apoyos. Perdón, pero esa colonia se ha hecho a base de trabajo, de dedicación, de esfuerzo de cada uno de los vecinos, porque no nos han regalado un blog, no nos han dicho tengan un bulto de cemento. No, han ido a prometer, pero jamás han cumplido. Y eso es lo que los vecinos hacemos, es trabajar para tener una vivienda digna. Muy bien. Entonces sería el único programa. Y ahora, ¿es el programa beneficia a todas las personas que viven ahí? No a todas. No, no a todas. Igual, son contadas las personas que obtienen ese beneficio. No son totalmente, en su totalidad, todas no son. ¿A través de qué persona pudieron beneficiarse con este programa? A través de las mismas personas de Prospera han ido a buscar a las personas para que se vayan integrando a este programa. Bueno, platicame un poquito, por favor, ¿cómo es la relación con una juez del barrio anterior o la actual delegada? Al principio eran conflictos. ¿Por qué? Porque el comité anterior que estaba, por gestionar la luz, cobraba. Por gestionar el agua, cobraba. Después de un corte comercial, continuamos con este interés intercártico. En un momento continuamos con Ellos Acusan. No le cambien. Están en Arco TV Hidalgo, el canal de su confianza. Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Diálogos Jurídicos, llega hasta ti a través de la señal de... Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo. ¿Quieres destacar de emprendedora a empresario? Yo emprendedor, yo empresario. Personalidades del ámbito empresarial nos platican del trabajo y éxitos que han desarrollado en beneficio propio y de la sociedad. Yo emprendedor, yo empresario. Por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con Ellos Acusan. Por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con su programa. Ellos Acusan de Arco TV Hidalgo. Y con nuestra invitada de la colonia Condesa, que es la secretario, y que se llama Leti. Leticia, ¿verdad? Sí. Leti, pues me estabas comentando que ha habido así como que al inicio había... como que el juez de barrio se resistía. Bueno, el comité anterior, efectivamente, entramos como en conflicto. ¿Por qué? Porque el comité actual, ¿qué hace? Lo que hace es tener un grupo en WAX y manifestar por WAX para hacer una junta colonal, para llegar a un acuerdo con la mayoría de los vecinos, o en su caso los vecinos que mayor asista. El comité anterior trabajaba haciendo que, cobrándoles por hacer una gestión, amenazándolos, porque ellos, junto con el señor Celestino, estaban de acuerdo para poder cobrarle a la gente por una gestión que ya estaba hecha. que únicamente lo que era, era ir a las estancias, ¿para qué? Para que a su vez trajeran lo que es la luz y el agua. ¿Y cuánto les cobraban? Aproximadamente de la gestión de la... Tengo entendido que aproximadamente de la gestión de lo que es el agua, les cobró alrededor de 3 mil pesos, por persona. Por persona. Y de la luz les cobró un aproximado de, creo que de 300, 400. Pero el señor también maneja contratos, porque como dice ser el dueño, él agarra y maneja sus contratos y le dice a la gente que vaya a su casa a pagar. Hay un... El contrato obtiene una hoja que dice conceptos. En esa hoja ellos deben de pagar, no solamente lo que se está pagando a lo que es la comisión de agua o la comisión federal de los. Ellos tienen que aportar más de lo que el señor dice. No únicamente se les tiene que pagar a las comisiones, sino aparte al señor. Independientemente de que a lo mejor jala el señor a todas las personas, o la mayoría de las personas son ignorantes, como colonia también nos hemos tratado de concientizar como comité de que efectivamente no se debe de pagar. ¿Por qué? Porque hay estancias a las cuales nosotros ya les estamos pagando. Nosotros por eso tenemos un recibo de agua y un recibo de luz para que en su momento estemos pagando nuestros impuestos a esas estancias. Pero el señor les dice que él es el dueño y que lo tienen que seguir pagando porque no tenemos un papel que nos compruebe que efectivamente nosotros somos los dueños. Bien. ¿Y qué dice la delegada? ¿Qué hace la delegada para resolver el problema? Bueno, como les comento, nosotras hacemos nuestras juntas vecinales y tratamos de decirles a los vecinos que sí estamos de acuerdo en pagarse, siempre y cuando estemos ante una delegación y ésta a su vez nos demuestre o nos verifique con un papel que efectivamente nosotros estamos pagando. Como que veo que es un desorden, ¿verdad? Sí. ¿Y dejan tratado de poner orden a todo esto? Pues sí tratamos de ponerle orden, pero nosotros lo que hacemos es irnos por la vía legal. ¿Y han denunciado al gobierno? Ah, hemos denunciado, hemos tratado de meter oficios aquí, meter oficios allá y que nos dicen... El señor dice, a mí no me interesa, yo puedo entrar y salir de gobierno. Efectivamente, no lo hemos topado dos o tres veces, que hemos llevado nuestro escrito a gobierno, el señor viene bajando de gobierno. O sea, realmente sabemos que no tenemos instituciones confiables, realmente lo sabemos, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros vamos a demostrar una queja y el señor hasta viene saliendo sonriente de que efectivamente viene de esa estancia. Claro, ¿y ante qué autoridades o dependencias públicas han abusado a esta persona? Cuando tuvimos el problema de los comités, se hizo llegar el oficio a lo que fue presidencia del Estado. Presidencia municipal. Presidencia municipal. Cuando también hemos mandado oficios a gobierno del Estado para que a su vez, este, como que le pare un acto a este señor, ¿no? Como que le diga, oye, hasta que tú acredites. En su momento, en el gobierno anterior, en su momento hubo como que un momento en que el señor se detuvo. ¿Por qué? Porque nos mandan llamar a una mesa de atención en la cual en su momento el señor Gerardo Reyes Monsalvo era secretario de gobierno y él le comenta al señor Celestino que cuando él acredite ante las estancias correspondientes que efectivamente él es el dueño, en su momento se llegará a un acuerdo con los colonos nuevamente dentro de las estancias correspondientes. Él le comenta esto y el señor Celestino como que le baja a estar exigiendo en las colonias a pedir. Pero ahorita nosotros tenemos una duda bien grande. Nosotros metemos un oficio a gobierno del Estado en el cual exigimos nuestra regularización y no obtenemos respuesta. Pero por otro lado, vecinos de otras colonias que conforman el conjunto de 20 de noviembre nuevamente meten un oficio a gobierno del Estado igual exigiendo la pronta regularización. Y a ellos les otorgan un oficio, les regresan un oficio diciendo que por el momento no hay regularizaciones. Y se las manda sellada y firmada, al parecer por el licenciado Álvaro Ábalos. ¿Quién es este licenciado? Al parecer es el secretario del secretario de gobierno. Tenemos una duda ¿por qué? Porque a nosotros nos invitan al gobierno del Estado a trabajar para llegar a una pronta regularización. Y nos invita a este señor. Este señor manda un oficio a las otras colonias diciendo que no hay pronta regularización. Pero en otras colonias, como es la colonia de Venecia, ya él está cobrando por el uso de suelo, por los trazos, no lo sé, ignoro cómo se llama. Y él está haciendo, junto con el comité de ahí, están cobrando ya para supuestamente llegar a una escrituración. A nosotros nos invitan al gobierno del Estado y nos dicen, vamos, el día que nosotros nos presentamos en gobierno, yo le dije, yo tengo una inquietud porque la colonia está dispuesta a pagar. Y yo les he dicho que efectivamente sí paguemos, pero que sea ante una instancia que nos respalde que efectivamente nuestro dinero va a ser válido para una pronta regularización. Y me dicen, pero es que el señor está cobrando en efectivo y se llevan el dinero. Entonces, ignoro qué papel represente el licenciado Álvaro Ábalos dentro del gobierno. Ignoro si efectivamente el licenciado Omar Fayette haya mandado a esta persona a las colonias a hacer estos trámites o el señor por su cuenta esté despachando desde dentro del gobierno. Bueno, nosotros tenemos esa inquietud y esa duda, ¿por qué? Porque no nos hemos llegado, únicamente una persona de la colonia está de acuerdo con el licenciado, pero ellos dicen a su vez que efectivamente el señor Celestino es dueño, cuando los papeles que nosotros sacamos en el registro demuestran otra cosa. Entonces, es muy complejo, es muy complicado, es muy problemático y es a veces hasta tedioso estar en esta situación. Y tengo una duda, ¿qué pasa cuando ustedes no le pagan a Celestino, me dice Celestino, si no le pagan, si no le hacen los pagos correspondientes? Son pocas las personas que ya en este momento le están pagando, poco a poco hemos ido concientizando a la gente de que efectivamente no tienen por qué regalar su dinero. A veces nos vemos complicados hasta para, es mucha gente que percibe el sueldo básico necesario en este momento el sueldo más bajo que tenemos y a veces, no sé, hasta se quitan de una comida, de algo para juntar el dinero para llevárselo al señor. Pero, ¿qué pasa si no le pagan? El señor nos amenaza con que les va a tirar su casa, les va a quitar su predio, se los va... Y de hecho, ha habido dos, tres personas que han preferido dejar, aunque ya tengan, no sé, unos cuartos en obra negra, aunque nada más tengan paredones y techos de lámina, han preferido dejar la colonia a seguir ahí porque el señor va y los amenaza. Y no se puede, o sea, uno muchas veces va y les dice, háblenle a una patrulla, háblenle a alguien, en una ocasión me tocó ver cómo iba a desalojar a una vecina, la vecina llama a la patrulla, el señor se pone a platicar con el señor de la patrulla y todavía se me pone a decirme a mí, es que tú no tienes por qué meterte, tú no tienes por qué hacer esto, porque si... Yo le dije, bueno, entonces creo que le dicte aquí delante de las patrullas que acredite que efectivamente es un terreno del señor. Pero no es así, o sea, también está coludido con la municipal y entonces... ¿Con quién en específico? ¿Municipal con quién? Con el señor Celestino. Sí, ¿con quién? ¿Quién lo apoya en la municipal? O sea, o quién lo apoya, o sea, nosotros es lo que decimos, o quién lo apoya en la municipal para que nosotros también nos veamos amedrentados por parte de las policías municipales, de que lejos de pedir un apoyo para que me respeten mi predio, mi casa, o sea, el señor puede llamar a una patrulla y también lo pueden quitar o me pueden desalojar de mi casa. A ver, cuéntame, ¿y la delegada qué acciones ha tomado en contra del señor? Me dices que han ido con las autoridades correspondientes, etcétera. Aparte de platicar y las autoridades, ¿le da seguimiento, por ejemplo, ante qué autoridades judiciales? No sé, dime. Hemos hecho varias denuncias y todas realmente se han quedado en denuncias. ¿Por qué? Porque nosotros asistimos a las estancias y nos dicen, no tienes fundamentos, son de palabra, a veces hemos presentado videos, a veces hemos presentado escritos, fotografías, y nos dicen, esto no te sirve de nada, no vas a llegar a nada. Entonces, realmente, les digo, es muy, muy, pero muy vergonzoso llegar a una estancia y que no nos hagan caso. Claro, muy grave eso. Pues después de este corte comercial regresamos, no le cambien. En un momento continuamos con Ellos Acusan, no le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de su confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arco TV Hidalgo Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo. Continuamos con Ellos Acusan, por Arco TV Hidalgo, el canal de su confianza. Continuamos en su programa Ellos Acusan, soy Magda Gutiérrez y continuamos con Leti, ella es secretaria, es secretaria, ¿verdad? Secretaria de la colonia Condesa de Pachuca de Soto Hidalgo. Y nos comenta que una persona de nombre Celestino Morales Monsalvo, pues la realidad se cree dueño del lugar y abusando de las personas y de su ignorancia, por así decirlo. Porque ignoran si es dueño o no, y les hace cobros indebidos. Ya han hecho la denuncia, ya han hecho escritos ante las autoridades correspondientes, en este caso Presidencia Municipal, comentas. Este, sí, Presidencia Municipal, en su caso cuando ha tenido conflicto directo con alguna persona, igual se ha hecho ante la Procuraduría General. De Justicia del Estado. De Justicia del Estado. Y cada una de las personas que ha hecho su denuncia ha hecho seguimiento de ellas. Y al parecer, pues, no, no hemos obtenido respuesta a nuestro favor. A ver, pláticame. En la cuestión me dices, han ido a hacer su denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, ¿quién los asesora? Pues realmente nada más, al parecer, nosotros llegamos, hicimos ante la mesa del Ministerio Público nuestra denuncia. ¿Y si les reciben la denuncia o los mandan a Justicia Restaurativa? No, no, si nos reciben la denuncia, pero no le dan seguimiento. ¿No le dan seguimiento? No le dan seguimiento. Nos dicen, nos dan fecha para otra ocasión en la cual el Señor no se presenta. Y nos dicen, es que el Señor, ¿cómo se puede presentar? ¿Cómo no se puede presentar? Entonces, nosotros tratamos de decirnos, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues si nosotros estamos acudiendo a ustedes es para tener una resolución. ¿Y ya le han hecho saber eso al Procurador? No, como tal, no. Hemos, este, hemos hecho un escrito en el cual en su momento, cuando él ameditaba muchísima más gente, en su momento le pedíamos al Procurador que interviniera para que, este, le estoy hablando de hace 3, 4 años, o sea, ahorita no, ahorita no hemos hecho. Al actual Procurador no. Al actual Procurador no. O sea, no, anteriormente sí se hizo un escrito para que tomara cartas en el asunto. Anteriormente. En la verdad es que no han tenido, no tienen ninguna respuesta de ninguna autoridad, y la persona sigue con sus abusos de, en este caso no ni de autoridad, el abuso que tiene hacia ustedes, que han sido víctimas muchos de sus vecinos. Sí. En su caso, en su caso particular, este, Leti, usted, ¿qué problemas ha tenido en el desempeño de su trabajo con el otro, con el comité anterior, o con los vecinos que apoyan al comité anterior? Bueno, pues, los vecinos han apoyado al comité anterior en su momento. Ahorita nos dan la confianza, nos reiteran su confianza, y como vecinos hemos tratado de que la convivencia sea mejor, pero no tenemos, de hecho, un conflicto grave con el anterior comité. El conflicto sería directamente de presidencia municipal, ¿por qué? Porque en el caso en el que no se reconoció el comité que presidencia municipal puso, y se reconoce el que los colonos, o el que la colonia en general saca, y pone el comité, a partir de ahí presidencia municipal, ¿qué hace? Podemos mandar oficios, sí, pero no tenemos respuesta alguna. O sea, está trabajando únicamente con los comités que ellos pusieron, y no con los comités que las colonias pusieron, ¿por qué? Porque nosotros no hemos obtenido ni beneficios siquiera como en su momento son empleos temporales, no nos los dan. En su momento se han mandado girar oficios para lo que ha sido el cobijo invierno, tampoco nos dieron, y sin embargo vemos que el comité anterior llega a la colonia, lleva 50 cobijas, y les dice a ciertas personas tengan una cobija para que vean que su comité efectivamente no ha hecho nada. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos mandándole los oficios directamente a presidencia municipal, se supone que reconoció nuestro comité y no nos ha dejado trabajar. Las puertas se nos cierran desde presidencia municipal, ¿por qué? Porque efectivamente presidencia municipal es la que no nos deja trabajar. Sin su apoyo de presidencia municipal, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Claro. Y entonces la presidencia municipal de Pachuca, ¿a quién apoya? Al anterior comité. ¿Por qué? Porque trabaja con ellos. En su momento, hace tiempo, cuando la alcaldesa andaba haciendo campaña electoral, fue a las colonias y asistió a las colonias, de hecho yo la topé de frente y le comenté, las dos personas que vienen al lado suyo, son personas que en nuestra colonia han amedrentado a la gente, le han cobrado y le han corrido de sus hogares. Yo llevaba a otra persona, la cual se iba a quejar directamente con ella, habla en agua, porque hay muchas gentes, muchos vecinos de nosotros, y yo creo que la mayoría lo saben, son gente que viene de la sierra, gente que habla en agua. Entonces, yo apoyaba a la señora para que en su momento ella tomara en cuenta lo que ella le estaba diciendo. Pero al parecer a la alcaldesa no le importó ni le interesó, porque hasta el momento las dos personas que iban al lado de él, el señor Vicente y la señora Karen, siguen trabajando para ella, y siguen entrando y saliendo de presidencia en el Estado sin que nadie se les diga nada. Ahora, forman parte del anterior comité, sí, forman parte de su equipo de trabajo de la señora Tellería también. Pero no nos han dejado trabajar, ¿por qué? Porque efectivamente se mete, en su momento se metió escrito para las lámparas. Los del antiguo comité dicen, en esta calle no, porque vive una que está en el comité actual, y en esta otra calle no, porque vive otra que está en el comité actual, y en esta avenida tampoco se van a poner lámparas. Y no las pusieron, y pues estamos viviendo, o prácticamente nuestra colonia vive contra eso. Sí, y su delegada, ¿qué hace al respecto? ¿Qué hace como delegada? Es un comité que quiere trabajar derecho, es un comité que quiere trabajar bien, y que nos dicen, o que nos enseñan, pues si quieres trabajar bien, mete oficios y que te manden respuestas. No queremos ni alterar a la gente para que nos vayamos en contra de alguien, o llegar a hacer altercados, que sí se han llegado a hacer dentro de la colonia. Ha habido dos, tres altercados, ya hace tiempo cuando el señor baja, empieza a medretar a la gente, salen los vecinos, ¿y qué hacemos? Llegan las patrullas, les dicen, ya basta, hasta aquí, el señor va a llegar a presentar ante la policía municipal, que efectivamente el señor tiene la razón. Y nosotros, pues, aún así estamos ahí, la delegada trata de meter oficios aquí, trata de meter oficios en procuraduría, trata de meter oficios en presidencia municipal, a su vez en gobierno del estado, para obtener una resolución, y lo cual no hemos obtenido absolutamente nada. ¿Y su delegada ha hecho algún reclamo a la presidenta municipal de Pachuca por no reconocer su comité? Anteriormente nos invitaban a las juntas de cabildos, y efectivamente, si lanzábamos la piedra a hueso, ya no somos invitados, había juntas para, o hay juntas para los comités, en los cuales ya ni siquiera nos dicen tal día, en tal fecha, o esto, o lo otro, a veces no las dan, a veces ni siquiera no las dan. ¿Y quién es el enlace directo con delegado y presidencia municipal? ¿Quién es su enlace? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual nos han mandado nada más las notificaciones, porque en realidad enlaces directos no tenemos. Pues, gracias de ti. Después de este corte comercial regresamos, no le cambien. Luego continuamos con Ellos Acusan. No le cambien. Están en Arco TV Hidalgo, el canal de su confianza. La información es poder, y el poder se los da. La entrevista con Un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social, nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con Llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra Salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra Salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra Salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con Ellos Acusan por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos, regresamos ya a su programa Ellos Acusan y continuamos con esta interesante entrevista con la señora Leti, Leti de la Colonia Condesa. Y ya llegamos al final de este programa y vamos por último a preguntarle algo muy interesante como ¿Quién integra la mesa directiva? Nuestro comité que integra la señora Beatriz Guerrero Tecoyas, que es nuestra delegada. Ella se encarga de hacer los oficios y hacer las peticiones ya sea ante presidencia municipal, ante gobierno del estado, ante cualquier instancia que nos pueda aportar ayuda. Se han metido, como les comentaba, se han metido muchas peticiones, desafortunadamente no se ha obtenido respuesta alguna. Secretaria. Secretaria, su servidora, Leticia Inés Bautista, quien se encarga de apoyarlas en el sistema de que vamos a dejar un oficio, vamos a tal lado, vamos a tocar puertas, de algún problema de los vecinos, estar al pendiente de no sé, algún robo a casa habitación, estar al pendiente de que se haga un seguimiento. Y la señora Anaí, que es nuestra abocada, la cual es el enlace con DIF municipal, ha obtenido pocas respuestas, sí, pero igual tratando de meter oficios para que nos hagan este, nos hagan un poquito de caso en todas nuestras peticiones, hacemos un reclamo al gobierno del estado, porque no nos ha querido este, hacer caso sobre nuestra exigencia en lo que es la regularización de nuestros predios, hacemos un reclamo a la señora presidenta municipal, la cual de ella no hemos obtenido ni siquiera este, una ayuda para lo que han sido nuestras, nuestro alumbrado público, nos, lo único que nos ha dado es otorgado el nombramiento de comité, pero no nos ha ayudado ni nos ha apoyado como tal. Entonces, sí le, le, le pediríamos que, que, que nos pudiera apoyar un poco más, porque, o sea, en otras colonias hemos visto el apoyo, apoyo que nunca ha llegado a nuestra colonia. Aclaro los datos para que, para que, alguien pudiera poder apoyar a lo que es la colonia condesa, nos hace falta pavimentación, alumbrado público, este, independientemente de que la colonia quiere que sea registrada, quiere que sea nombrada, quiere que sea vista, y, y llevada a un buen término en lo que ha sido su regularización. Leti, ¿algún mensaje que quieras enviar a, no sé, lo que guste es decirle aquí, ahora sí, usa la cama. mi mensaje, mi mensaje, mi mensaje, en este caminar de saber cómo es nuestra colonia, nuestra gente, nuestra gente, la gente de nuestra colonia, la mayoría viene de las comunidades rurales, este, tratándose de superar, mi mensaje para nuestros colonos es seguir, salir adelante y no detenerse ante nada. Yo siempre he dicho, el querer es poder y de que se puede, se puede, de que se quiera es diferente. 7 que tocaste un punto muy interesante y todos quieren salir adelante, ¿de qué forma ellos logran hacerlo, logran salir adelante? Tratando de hacer una vivienda digna dentro de nuestras colonias, tú puedes darle un recorrido a nuestras colonias, tenemos perros, tenemos acatos, animales, tenemos niños jugando en las calles, tratando de llevar un mejor futuro para nuestras familias, la base de somos los padres de esa colonia, algunos se dedican al comercio, algunos se dedican a trabajar en algunas instituciones y como policía municipal, algunos otros son empleados pero la mayoría es gente de vida. Claro, ¿en tu colonia hay personas enfermas? Hay diferentes personas enfermas sí, muy pocas veces en realidad hemos necesitado el apoyo para las personas enfermas pero en su momento se ha pedido, afortunadamente somos una colonia unida, tenemos nuestros problemas como en todas las colonias pero en caso de enfermedad o de algún fallecimiento la misma colonia ayuda y aporta a sus familias. ¿Y alguien más que los ayude las autoridades de las diferentes dependencias públicas? pues hemos acudido pero muchas veces no por parte del comité sino por parte de alguna otra persona que conozco otra persona que trabaja dentro de alguna institución por favores personales exactamente no porque seamos comité porque desgraciadamente el comité pues no lo ha dejado trabajar la presidencia. En cuestión de gastos o apoyo en cuestión de funerales ¿tienes apoyo de la presidencia? Nos comentaban de un incluso nos dieron un número telepólico en el cual nos podíamos comunicar pero afortunadamente hasta ahorita no lo hemos necesitado. Y en cuestión de seguridad ¿cómo está la colonia actualmente? De seguridad se había pedido apoyo igual a la municipal se le envió un escrito en el cual se pedían rondines y al principio sí daban la vuelta los policías ahorita ya no porque formamos el grupo de Segurichat en el cual nosotros pedimos apoyo igual alguno de los comandantes nos apoya y de hecho hemos obtenido respuesta de ellos de que si hay algún problema algún pleito acuden de inmediato y en cuestión de asistencia social los DIV ya sea estatal o ya sea municipal ¿qué cursos les imparten? No no hemos obtenido cursos como te comento no hemos obtenido no sé se supone el empleo temporal de cobija y abrigo de no sé para el día de reyes para algún presente para los niños se hicieron varias peticiones ante la presidencia municipal ante el DIV municipal y ante el DIV estatal y no no se obtuvo respuesta de ninguna y ustedes han tenido alguna plática para mejorar las condiciones de vida de las personas de su colonia plática con la presidenta si es presidenta del DIV municipal con Paola en realidad no nos ha otorgado este el reconocimiento como como tal de ser comité de decir sabes que si voy a hablar contigo vamos a ver este que que propuestas tenemos o que propuestas tienen ustedes para su colonia se le ha hecho ver y se le ha pedido en reiteradas ocasiones que efectivamente lleguemos a a una conversación para llegar a algún fin pero tampoco se ha obtenido respuesta o sea no obtienen respuesta de la presidenta del DIV municipal de Pachuca tampoco de la presidenta municipal de Pachuca y mucho menos y ahora prácticamente pero me interesa mucho saber independiente de ellas quién es su enlace directo con quién ustedes la primor de ustedes de quién dirección depende de ese ayuntamiento de ese ayuntamiento lo único que tenemos es un guax un grupo de guax en el cual nosotros nos dicen nos reiteran va a haber alguna junta va a haber algún evento tienen que estar presentes va a haber tienen que estar presentes en tal lado porque no sé algún evento de salud y quién los convocan es masivo solamente por el whats si pero quién es la persona el enlace directo en el momento no recuerdo el nombre pero tenemos es el único que tiene comunicación con nosotros y por ejemplo en reiteradas ocasiones nos han dicho o varios hemos expresado es que pues por qué no se nos avisa en el momento para que nosotros podamos hacer nuestra petición como lo del empleo temporal y nos ponen que anteriormente ya se puso aunque no se había puesto y entre los delegados se conoce no todos ¿por qué no se conoce? porque o sea algunos delegados aún son de los comités que puso presidencia municipal ¿pero no tienen alguna reunión que la presidencia diga vengan todos los voy a presentar tú eres de la colonia etcétera? ha habido juntas sí ha habido juntas me imagino que no nos citan a todos porque en realidad somos muchísimos y en cada una de las juntas pues viéramos si no la mayoría por lo menos la mitad pero no van todos estamos de acuerdo que a lo mejor en una reunión no van todos pero me imagino que únicamente nos citan como por bloques por bloques ¿algo más que quieras agregar? mi número de teléfono es el 7712 29 505 por alguna este algún dato algún contacto que ustedes pudieran darnos para poder obtener recursos obtener este asesoría asesoría para nuestros para poder llegar a las soluciones dentro de nuestra colonia claro algo más algunos datos en el facebook ¿tienes alguna página de la colonia? porque muchos tienen su página no de hecho no nos la hemos creado pero sí tal vez la podamos crear pero sí nos gustaría que nos pudieran apoyar pues gracias Leti por estar aquí con nosotros y ojalá pudieras asistir a otra entrevista ok muchísimas gracias a ustedes por invitarme pues amigos hemos llegado al final de este su programa Ellos Acusan soy Madra Gutiérrez y fue un placer para mí estar con ustedes no le cambien continúen con nosotros Arco TV Hidalgo presentó su programa Ellos Acusan quejas denuncias abusos pésimos servicios malos funcionarios públicos peticiones para que de esta forma se les oriente y se les vincule con dichos acusados y así resuelvan sus problemas conforme al derecho de una forma ágil y eficaz hasta la próxima Diálogos Jurídicos orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad con la participación de panelistas expertos en la materia Diálogos Jurídicos llega hasta ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arco Gol donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú llena los Arco Cupones participa y gana Arco Gol El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 Próximamente Promotora Artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo El canal de tu confianza Arco Gol El canal de tu confianza 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 Arco Gol El canal de tu confianza El canal de tu confianza El canal de tu confianza Arco Gol Gracias.